Bien, en esta parte del programa vamos a abrir nuestra gaveta informativa y ver algunas de las informaciones que estamos manejando. Bueno, Celia Cruz, la famosa cantante cubana, todo un símbolo, Celia Cruz le hacen un gran reconocimiento y de inmediato nos vamos a este reportaje hecho aquí en Miami, precisamente por nuestra productora del programa, ruédalo, Laura Artal, ahí está, muy seria. Dale Laura, adelante. Ciudadano, finalmente se dio a conocer la imagen de Celia Cruz que será acuñada en monedas de 25 centavos de dólar y que circulará a partir del próximo año en todo Estados Unidos. Los cubanos están a la espera de recibir en sus manos esta moneda que sin lugar a dudas será para su colección. Celia Cruz nuevamente hace historia como la primera afrolatina en aparecer en una moneda estadounidense y así será inmortalizada la famosa guarachera del mundo con su popular azúcar. En esta moneda de 25 centavos, cuyo diseño se acaba de dar a conocer y coincide con los 20 años de su fallecimiento el pasado mes de julio. Bueno, esta moneda es un triunfo para todo latinoamericano, aunque Celia nació en Cuba, pero todo latinoamericano la ve como parte de ella, un colombiano la ve como colombiana, un chileno la ve como chilena, así que es un logro muy importante para el legado de Latinoamérica en este país. Una mujer que llegó como inmigrante, como todo inmigrante hemos llegado sin dinero y llegó para triunfar y triunfó. Así que es un triunfo muy importante de todos los latinos en este país y la primera afrolatina en tener una moneda. Claro, se siente uno orgulloso, pues lo representa uno, ¿verdad? Entonces considero que sí para los hispanos, pues va a ser muy bueno ser representado a través de una moneda que se va a utilizar acá en Estados Unidos. En la calle 8 de la pequeña Habana en Miami, una ciudad que visitó frecuentemente, se muestran constantes imágenes que evocan al artista y que alegran a los turistas que diariamente recorren estas calles. Y es aquí donde se inaugurará el próximo 27 de julio una exposición de objetos que le pertenecieron, incluyendo su colección de vestidos y pelucas. Y se emulará el camerino en el que el artista se preparaba para cada presentación. Y se van a encontrar aquí en Celia Cruz Forever, pues, momentos personales, zapatos, vestuario, notas, su certificación de nacimiento para una vez por todas que sepan que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz Alfonso. Y vean, el año de su nacimiento, algo que ella guardaba con mucho celo. Así que van a encontrar muchos documentos personales y obviamente, pues, un hincapié es en la ciudad de Miami, que aunque no vivió aquí, pues, siempre la visitó mucho. Justo en la calle 8 se prepara la conmemoración a los 20 años del fallecimiento de la huarachera. Y el Tower Theater de Miami será el lugar para poder ver la exhibición de Celia Cruz Forever. Desde la calle 8, en la pequeña Habana, para EBTV Miami, Laura Artal. Muy bien, sí. Esa 8 calles, como la llaman aquí, ¿no? Que es del inglés traducido al castellano, H Street. Entonces, 8 calles. En la 8 calles, bueno, que Venezuela tiene su festival a través de EBTV, todos los terceros viernes de cada mes, el segundo viernes de cada mes. En esa calle 8 es el vibrar urbano enorme de diferentes pueblos latinoamericanos. Y ahí encuentra colombianos, salvadoreños, etcétera. Bien, luego de esta nota me voy a ir a Caracas, Venezuela, con el triple, Pedro Pablo Peñalosa. Periodista agudo, sereno. Tenemos mucho tiempo trabajando juntos, recorriendo esta calle, por esta calle. Bueno, Pedro Pablo, yo me tomé la libertad de pensar que después del acto de Maracaibo, la historia va a cambiar para Maduro. Porque le mostró una falta de coraje, una precipitación muy fuerte. Hombre, rodeado de militares y por tres o cuatro pitas. Entonces, yo no sé qué ocurre, porque por el otro lado también veo el cuadro electoral complicado y algunos jugando en posición adelantada. ¿Cómo me describiría este momento de Venezuela? Porque creo que dentro de la semana que viene te vuelvo a llamar a la misma hora, al mismo sitio y va a haber otra realidad. Entonces, esta realidad de hoy en día, triple. Y gracias por atenderlo. Bueno, Ciudadanos, yo pensaba que arrancaba cantando Bemba Corona, en Omenes a Celia Cruz. Pero bueno, ya que quiere que hablemos de otro tema, hablemos entonces de lo que está pasando aquí en Venezuela. Bueno, con lo de Maduro, es que cualquier vocero del gobierno que sale a la calle se enfrenta al repugio, al cuestionamiento, a la crítica. Obviamente, hay que destacar que todos estos actos son muy bien, digamos, organizados, medidos. Es decir, tú no te abres a todo el mundo porque si no te expones a cosas peores. Entonces, bueno, pero eso es lo que deja claro, lo que refleja en la encuesta, lo que uno siente en la calle, que es un sentimiento de crítica, de cuestionamiento y desgaste del régimen chavista, porque bueno, ¿qué se puede decir? Sí, pero la reacción de Maduro, la reacción de Maduro, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, a Chávez, que alguna vez se lo pitaba en algunos lados y saludaba como si lo estaban aplaudiendo. Es decir, la reacción de él de correr prácticamente, meterse en la camioneta, se olvidó de Silvia, cerrar la puerta, hacer un saludito así, inmediatamente meterse, indica mucho, chico, indica mucho. Bueno, pero es que lo que digo, o sea, hay un tema de, a ver, por eso decía, lo que recogen las encuestas y lo que se ve en la calle, o sea, ¿quién sale a aplaudir y a defender esto? En realidad, bueno, y más un Estado como Zulia que ha sido tan golpeado. Claro, ahí lo que llama la atención es que, repito, estos actos son, en teoría, muy bien medidos, o sea, se llaman militantes del partido, o sea, no se abre al público, digamos, corriente, porque si no te expone a que te digan, bueno, cosas mucho peores, ¿no? Entonces, pero bueno, ya Maduro tiene sus antecedentes, ¿no? Como aquel mango que le tiraron una vez, y qué sé yo, y bueno, cada vez que sale a la calle más de una vez nos regala momentos como este, de que uno pareciera que, bueno, sale un poco ahí descolocado en medio de la crítica y el cuestionamiento, ¿no? Y lo otro, bueno, el tema electoral, obviamente, es un tema que está muy empantanado, yo lo diría así, porque, bueno, hemos visto las últimas acciones del gobierno con las inhabilitaciones, eso, por supuesto, complica mucho el panorama, unas primarias de la oposición, bueno, que están bastante, vamos a decir, condicionadas. ¿En qué sentido? Bueno, en el tema, no solamente por las amenazas que existen con acciones vía Poder Judicial, sino también todo el esfuerzo que representa ser una primaria autogestionada, una primaria que no tendrá el apoyo de ninguna institución, y eso obviamente exige mayor esfuerzo, no solamente económico, sino también de logística, organización. Entonces, bueno, ese panorama, yo diría que también está muy empantanado, porque además tú no sabes qué puede pasar. No, pero además, si metemos la asamblea de PD Cámara, el presidente de PD Cámara, diciéndole a los Estados Unidos, etc., 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 todo lo que le dijo. Bueno, es que, a ver, pero es que allí pasa una cosa que es interesante ver cómo esto ha ido... Porque prácticamente salió a defender, tú sabes, a decir, quiten las sanciones por la calle en medio. Sí, bueno, porque es que ahí, y por eso decía que es interesante ver cómo esto ha ido girando, mutando, de alguna manera. Es decir, el sector empresarial en un momento enfrentado totalmente al régimen de Maduro, bueno, con un tiempo sobre todo de la última presidencia de Fede Cámara, la que antecedió a Celi, me refiero a la presidencia de Carlos Fernández, bueno, comenzó claramente un acercamiento al gobierno. Con esto no quiero decir incluso que hayan renunciado a sus principios, ni mucho menos, sino que, bueno, claramente ha abierto un canal de comunicación, de acercamiento, de entendimiento con el régimen de Maduro, y de hecho, algunos tenían la preocupación de que con Celi, que tenía un perfil un poco más duro, por decirlo de alguna manera, se rompiera ese canal de comunicación, y Celi apenas ha asumido la presidencia, ha dejado claro que, bueno, viene con intención de continuar con esa posición de diálogo, de acercamiento. Entonces, bueno, obviamente el giro que ha dado hace bastante tiempo Fede Cámara, pero repito, muy acentuado ya en la última gestión de Carlos Fernández, de acercamiento al régimen de Maduro, repito, sin que esto quiera decir que ellos señalan que mantienen sus banderas a favor de la democracia, a favor del libre mercado, etcétera, pero entendiendo que, bueno, en este contexto deben buscar entenderse con el gobierno. Entonces, bueno, al final, en esa campaña por la presidencia de Fede Cámara, lo que más pagaba era tener una foto con Delcy Rodríguez, y todos se acercaron a la vicepresidenta para hacer campaña. Si en el pasado pagaba, tener una línea dura contra el gobierno, enfrentarse al gobierno, criticar al gobierno, bueno, hoy en día claramente Fede Cámara ha dado un giro y ahora lo que llama, digamos ahí, lo que genera consenso al parecer es ese acercamiento y ese diálogo con el régimen de Maduro. Y, por supuesto, bueno, este tema de las sanciones no solamente ha sido el sector empresarial, también recientemente el gobernador del Estado Zulia, incluso en la... Bueno, es que ese viaje para el Zulia, para mí fue muy significativo por todo, hay una serie de símbolos, de signos, de mensajes que se enviaron en esos pocos días enormes, ¿no? Porque también tiene que ver el despliegue de padrino. Es el verdín, el verdín del lago que tiene esos efectos, el verdín del lago de Maracaibo, seguramente que afecta a todos los que están ahí cerca y, bueno, vimos cuadros... En Maracaibo no le decíamos el delfín, Donina era lo que... ¡Ah, el verdín! ¡Berdín! ¡Ah, el verdín! ¡Ah, el verdín! Es que está el verdín y está el rojín, que fue, bueno, un poco rojizo todo este movimiento que se ha dado ahí. No, 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 lo de Maracaibo necesita por lo menos dos columnas tuyas y trabajo de fondo, porque ahí pasó de todo. Sí. Por el otro lado, padrino hizo el despliegue militar que no había hecho. Sí. A ver, yo creo que veo que ahí... Espera un momentito, porque está muy interesante el comercial. Déjame ir a un corte y componemos... Te dejo para que me hagas la composición que dé el lugar. ¡Uh, para lo de ayer, pues! No, como en los viejos tiempos, el triple. ¡Llévatelo!